Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Yusaki o CloverBJD, como queráis, y nada, pues estoy aquí porque me han taggeado, me ha taggeado Mirei, del canal Mindoli, pues eso, me ha taggeado al tag de El que más, y ya dice que es un tag que tiene mucho tiempo y tal, yo la verdad que ni lo conocía, pero bueno, que muchas gracias por taggear, muy guapa. Pues nada, voy a hacer el tag y me va a acompañar mi Moira de Magic Mirror, que es preciosa, está maquillada por Nanjalin, y es súper bonita, ¿verdad? Pues nada, voy a empezar. Primera pregunta, ¿quién ha sido, estoy aquí con mi chuletilla, no os penséis, que si no yo ahí de cabeza no me entero. ¿Quién ha sido el más difícil o frustrante? Pues yo diría que mi Obsidius, se llama Canlos, y la verdad que yo cuando lo compré, la verdad que me enamoré, o sea, yo vi las fotos de la página y me quedé prendada de él, y me lo compré, y cuando me llegó, pues no sé, le veía como raro, no sabía qué estilo darle, no sabía qué hacer con él, y tuve pensamientos de venderlo, y yo diría que no sé qué hacer con él y tal, y mis amigas me decían, ¿y por qué no le das un cambio de look, le cambias el maquillaje, le cambias la ropa y tal? Y mira, pues haciendo eso, pues conseguí darle así su estilo y ahora estoy muy contenta con él, gracias a Dios. Bueno, segunda pregunta, ¿en quién piensas más? Obvio, mi Clover, mi Clovercita, sí. Clover es mi minificlo, fue la primera BJD que compré hace un poco más de seis años, y es mi ojito derecho, es que me encanta, me encanta, y siempre estoy pensando en ella, todo, 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 es que es que es mi amorcito, vamos, es que no, no, me podría deshacer de cualquier muñeca, pero de ella, y mira que, pues dices tú, si es que Chloe está ahí hasta debajo de las piedras, pero es que ella para mí es muy especial. Bueno, que me enrollo mucho. Tercera pregunta, ¿quién tiene más posibilidades de ser encuerpado? Bueno, ahora mismo estoy esperando un cuerpo para una cabecita, pero bueno, esa no cuenta, porque como ya lo he comprado, pues no vale para esta pregunta, así que diré que el que más posibilidades de ser encuerpado es mi cabecita de limos de Ordol, porque es que la cabecita ya tiene maquillaje, tiene ojos, tiene peluca, tiene personaje, tiene todo, solo me manda el cuerpo, bueno, el cuerpo y la ropa, pero que ya la ropa también tengo pensado yo ya, todo, 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 así que como es un personaje que ya está ya, 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 pues si solo me falta el cuerpo, pues ese es el que más posibilidades tiene. Cuarta pregunta, ¿quién es el personaje que más tiempo te consume? Pues la verdad que lleva muy poquito tiempo en mi familia, pero ahora mismo la que más tiempo me consume, no, en el plan de todo el rato pensando, ay, ¿y qué la pongo? ¿y qué hago? ¿y qué hago? Es la Jo March de Wolves, que la conseguí gracias a Reggie, que ay, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, porque es mi muñeca grial y estoy súper emocionada de tenerla, pero tengo un problema, es que al ser mi muñeca grial, una muñeca tan deseada y tal, es que claro, ahora la tengo y digo, ¿y cómo la pongo? ¿Qué puedo que le diga mejor? No sé qué, o sea, es como que todo me parece poco para ella, entonces, por eso soy todo el rato, ¿y qué hago? ¿y qué la pongo? ¿y no sé qué? Entonces, ahora es la que está más en mi cabeza, bueno, la que más está en mi cabeza es Clover, ¿eh? Clovercita, Clovercita, pero ahora mismo la Jo March porque es que no sé cómo ponerla, pero bueno, poco a poco. Quinta, ¿quién ha sido el más caro? Pues el más caro, eh, todavía no lo tengo, la estoy hecha ahora en la Eway y es una, una licelote de Vols, que me la ha vendido, rey, muchas gracias, eh, es también una muñeca que quería mucho y ahora mismo, pues, todavía no la tengo, pero es la más cara, de todas. Eh, siguiente pregunta, ¿quién es el más despreocupado? El Entari. El Entari es mi puquifi, mi chiquitina, mi chiquitina, mi puquifiante. Eh, es que la más despreocupada, va a su rollo, a su mundo de fantasía, de, de todo. Así que sí, diría que, que mi, mi pequeñita Entari. Eh, séptima, ¿quién es el que más cosas tiene? Clover, Clover, sí, 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 sí. Es que tiene de todo, tiene, vamos, tiene, tiene más ropa que yo. Que bueno, que eso tampoco es muy difícil porque yo no tengo mucha ropa, pero es que tiene. Es que claro, fue mi primera que cayó todo el día, ay, y esto, y esto, y lo otro. Eh, claro, he acabado con 20.000 cosas, pero bueno, es que es mi consentida. Eh, ¿por dónde voy? Octava, ¿a quién extrañarías más? Bueno, mi Clover, a Clovercita, a mi Clovercita, claro que sí. Sí, 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 es la que, a la que más extrañaría si... Hombre, yo extrañaría a todas, pero es que mi Clovercita es mi Clovercita. Eh, novena, ¿quién ha tenido más encarnaciones? Hombre, por encarnaciones, yo creo que ninguno. Bueno, quizás el Obsidius, porque como estuve ahí, y qué le pongo, y qué hago, y qué personaje le puede ir bien, y le ponía de una forma, y no me gustaba, y hasta que le he conseguido poner como yo quería, pues, pero vamos, encarnaciones, pues tampoco, no tengo así ninguno que tenga así encarnaciones. Bueno, eh, ¿cuándo es que vaya? Eh, 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 ah, sí, eh, por la décima voy, sí, no sé, sí, décima. ¿Quién es el más completo? Es que todas son Clovercita, todas las respuestas que tengo son Clovercita, sí, es el más completo, fue mi primera muñeca, tiene todo, tiene su peluca, sus ojos, su ropa, sus zapatos, sus medias, su personaje, su personalidad, todo, 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 todo lo tiene muy bien definido. Así que mi Clovercita. Y once y última pregunta, ¿quién se parece más a ti? ¿A qué no la sabe la respuesta? Clover. Sí, es la que más cosas tiene Mía, la, eh, yo me suelo vestir siempre de negro, ella siempre va de negro, eh, ella tiene el pelo moreno, a mí es que me hubiera gustado tener el pelo así como lo tiene ella, liso, moreno, pero a mí, ya tengo rizado y castaño, pero bueno, estuve una temporada alisándomelo y poniéndomelo negro, pero bueno, eso, eh, le gustan los mismos grupos de música que a mí, eh, todo, todo, o sea, todos, lo que es, todos mis gustos los tiene ella y su personalidad y todo, o sea, es mi mini yo, solo que ella es más guapa, pero sí, eh, la que más, 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 más se parece a mí es Clovercita, sin duda. Y nada, pues eso, eso ha sido el tag, espero que, que os haya gustado y bueno, no me ha mirado a nadie porque como dijo Mireille, que es un tag a suyo antiguo, pues ya me supongo que lo, que lo habréis hecho todos, así que nada, y si hay alguien que no lo ha hecho, pues, eh, que lo haga, que, que yo estaré encantada de verlo porque me gusta conocer vuestros gustos y vuestros muñecos y todo. Así que nada, pues nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos. Hasta luego.